Música 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 Y que te vaya bien Si no me quieres 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 Puedes irte Puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte En el 36 Puedes irte Si no me quieres Puedes irte Puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte Música Música Y que te vaya bien Música y vamos a ver cómo está el año a ver si nos vamos o nos quedamos vamos a ver, vamos a ver una bulla a las mujeres y los caballeros vamos a ver una bulla a los caballeros las damas como que siempre ganan de nuevo una bulla a las mujeres una bulla a los juezinos mamá con yuca los vecinos, la vecina está diciendo que de dónde están los hombres no hay, no, no, ya va nosotros porque estamos ocupados aquí ya va, ya va vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver de nuevo las mujeres una bulla y los hombres no hay, no hay vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos con un huya a los hombres y la mujer es una bulla y la mujer es una bulla